¿Qué tal? Se van a hablar de Houston Bikes, nos encontramos con esta motoneta de la marca Itálica, es una DC 150G y el día de hoy la vamos a tratar de echar a andar, porque mi técnico no puede echar a andar, comenzamos pues bueno amigos de entrada venimos súper limitados en herramientas, nada más traemos dos probadores, unos cables para pasar corrientes, unas pinzas y láminas cargadas de puntería y mi técnico pues aquí tiene unas pinzas, una matraca y una extinción y un taladro ok y eso es con todo lo que contamos, no creo que requiéramos de más herramienta porque pues la moto es nueva pero resulta que ya tiene más o menos como una semana tratando de diagnosticarla aquí en casa con lo que he aprendido ahí en el taller y no la ha podido echar a andar, aquí vemos que ya le puso un carburador nuevo y pues eso no es la razón, ¿por qué motivo le cambié a este carburador? Porque cuando lo abrí chequeé y la cuba no tenía nada de gasolina ok, pensé que era el carburador y tenía tierra en la cuba, que no bajaba la gas y luego y por qué no le llenabas la cuba con gasolina para ver si ese era el motivo porque ya hay gastos y se dijiste pues nada más a lo wey, si hubieras llenado la cuba, he hecho una prueba y se arrancaba, bueno y ahora si he comprado el carburador pero pues es muy raro eh, de que una moto no arranque por motivo de que el carburador esté madreado, puede hacerle de hecho un bypass quitándole el carburador y inyectándole un poco de gasolina y con eso debería de jalar pero no, yo diría que 100% de las veces una moto no tiene nada que ver que el carburador esté dañado, muy bien entonces pues ya aprendiste por la mala que número uno no compres piezas sin estar 100% seguro o casi seguro de que es esa pieza ¿no? para ello pues tienes que hacer muchas pruebas, vamos a regresar primero que el carburador lo hayas instalado bien, las mangueras están bien, gasolina está lleno de filtro y esto está conectado apropiadamente entonces ahí no puede ser el error, acuérdate que hay tres cosas para que enciendan, las cuales ya te las sabes, chispa, gas y compresión, entonces gas, es bien raro que falle por gas, pero de todos modos ya lo comprobaste porque pues ya trae un carburador nuevo, con ese no hay falla de que no esté metiendo gas, el filtro está lleno, entonces eso sería de duboso ¿verdad? entonces lo siguiente sería pues checar chispa, vamos a revisar chispa, dices que tienes una chispa excelente ¿verdad? como la checaste la chispa, te voy a decir a lo mejor si hiciste un capuchón y yo creo que ahorita toda la gente está de ah chinga pues si, no pues si sabe este chamaco también trabaja ahí con nosotros pero algo pasa que la moto nada más no arranca ¿verdad? a ver vamos a darle marcha con la otra mano y yo le freno aquí, dale, ok vamos a traer una batería y ahorita le pasamos y le volvemos a hacer el intento, bien pues ya le estamos pasando cables de esa moto a esta moto, no está prendida, ahora yo le freno wey y tú dale marcha y ya sabes que yo no le agarro wey, espérame, la chispa, si, aguántala, ok vuelve al intentar, ya, no chispa así como dices tienes toda la razón está bien cabrona wey, tienes dado saca bujías wey, ese sí lo traje, tráetelo, pues chispa si está buena anda, pero qué tal si la bujía es la que está mala, ok, entonces a lo mejor él está haciendo aquí su prueba y a lo mejor la bujía está defectuosa, entonces vamos ahorita a sacar la bujía y repetir la prueba y ver que nos brinque la chispa con la bujía, porque a lo mejor aquí si tengamos pero la bujía esté rota ¿no? a lo mejor en la porcelana o el electrodo, entonces hay que hacer la prueba en ambos sentidos, aquí su prueba estuvo correcta, hasta ahorita va muy bien, entonces qué chingados es lo que está provocando que esta moto no arranque, guau 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 guau, salió madres banda no tenemos como sacar la bujía, hagan de cuenta que esto les pasa a ustedes en la calle, que tienen herramienta limitada y no tienen ahorita como sacar la bujía y la moto no les arranca, este dado es medida, medida 13, 16 y necesitamos un ¿qué es? 5 octavos no wey, y no pues no tenemos, pues bueno vamos a seguir trabajando con lo que tenemos que son estas pinzas, unas láminas calibradoras y las lámparas de pruebas pues no las ocupamos wey, entonces vamos a buscar el tiempo, este chécala ya por favor, vamos a buscar las punterías vamos a ver si están apretadas, dice el que ya las checó, que no las siente tan mal, sigue sigue le dando, listo ya está a tiempo, y esta de abajo como pueden observar se mueve, la de arriba pues tiene juego pero no tanto, entonces vamos a ver si es esa la falla, ahora si ya se oye el ruido y aparte pues si metemos la, a esta moto desde que salió no le hemos metido al motor nada de malo, nada, el clásico ¿no? si, ¿cuántos kilómetros trae? ay desconozco 10,645 no, pues ya hasta el motor ocupa es que este es de mi jefe pues así que ya después de, que has oído en el taller que decimos que después de los 12 mil ya ocupa motor wey pues mientras mira, si le siguen cambiando su aceite de hecho lo que más le tratamos de tener cuidado ahí tenemos una que duró 50 mil kilómetros y apenas pidió motor y eso no muy bien, eh estamos poniendo el capuchón, ni siquiera le voy a poner la tapa porque quiero ver si está lubricando bien y aparte a ver si ya enciende vamos a poner esto esta moto pues no, no creo que el motor todavía ocupe tiene sus kilómetros pero no, así como que no tenga compresión, no creo pero la tierra si la trae puesta bien si, la trae aterrizada ahi esta wey acelerala poquito no, ok tenemos ese problema banda de que esta moto pues no no prende punterías ya se revisaron que era lo que yo estaba pensando y nada más no, ahorita vamos a seguir intentando porque quiero hacerle otra prueba echarle gasolina directa y ver si arranca pero hasta ahorita no hemos tenido buen resultado creo que me la voy a pelar con este pinche chicharrón ya más de que ya, pinche motor ya fue señor ahora quítale esta manguera por favor la que esta aquí ya esta si y insertale el puzote ahí ve y ya esta ya esta ya esta, quítale la manguera ya ya ahi va ahi va dale ya 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 desde que nos sacamos la pila porque no traemos batería bueno banda no queda más que ir a traer el compresómetro tomar una medida al motor y traer un dado sacabugías que fue lo que nos hizo falta ya conseguimos un dado sacabugías y este, entonces trajimos el compresómetro para hacer alguna prueba entonces vamos a ver ya habías quitado la bujía y he hecho la prueba asi de chispa ya y te da buena chispa? medio pero si igual ok esta madre esta bien ahogada de gas wey que es esto? es gas o es aceite? no lo se, huele a gas a ver ponle una bujía nueva me esta comentando aqui ángel que este que un día usaste la moto verdad? y al otro día ya ya antes y al día siguiente ya no quiso esta raro ya le pusimos una bujía nueva ya no si no, no arranca entonces vamos a hacerle por ultimo una prueba de compresión para que nos digan que estado se encuentra el motor listo banda ya tenemos el manometro vamos a abrir el switch vamos a acelerar a fondo y vamos a darle marcha para tomar la lectura no mames 120 de tenemos 120 de compresión con eso debería de estar arrancado esta moto y no logra arrancar tenemos un buen caso aqui este bueno se puede decir que el motor hasta este punto esta bien y lo unico que sabemos de que pues tenemos chispa tenemos gas y tenemos compresión el aceite no lo has olido a ver si huele a gasolina? no ok ahora vamos a desfogarlo vamos a repetir la prueba 130 entonces con eso debe de arrancar entonces que pedo tenemos todo wey para que arranque y no arranca asi es no mames yo no se porque presiento que la voy a pelar con mi chisarrón preparada wey miren aqui acabo de encontrar algo bien 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 curioso eh y es de que se le esta yendo la chispa de repente si vieron como hace rato teniamos buena chispa y estaban dando unos putazotes ahora chequenle dale ahi dio y ya de repente ya no dio ya ya vieron ahorita no esta dando nada de chispa entonces aqui tenemos un problema de chispa banda ok muy bien ya tenemos una direccion en donde ir ahora bien vamos a checar aqui ese de ahí dices que es el original una pregunta lavaste la motocicleta antes de no no la habias lavado tiene una semana que no que no se lava antes de que vaya entonces no la habias lavado no o en la lluvia algo que se haya quedado mmm normalmente se queda en la lluvia pero no ok vamos a checar este aqui todo esto vamos a hacer algunas pruebas ya revisaste zapatas ya están bien conectadas de hecho están un poco flojas pero están conectadas pero están conectadas como por decir esto esta floja ya vimos ahorita que de repente se le va la chispa vamos a proceder a revisar los pulsos de la bobina captora y ver en que estado se encuentran a ver tenemos esto ok pulsos de entrada si tenemos mira los que no se me hace que van a tener son unos de salida a ver vamos a checar salida a veces si a veces no ya vieron aqui esta el problema mira fíjense que ahorita estamos con la lampara de pruebas y tenemos pulsos de entrada ahi ya nos los dio mira ya viste ya nos dio pulsos de entrada a ver desconectalo de aqui por favor ya no tenemos pulsos de entrada se me hace que se le esta todo bien ya nos dio mira ya viste entonces se me hace que tu estator valio dos kilos de camote ahorita ya tenemos otros dos dilemas mas numero uno que no tenemos aqui King Kong para quitar esa tuerca entonces vamos a depender de aqui de estos de los que estamos vendiendo vamos a ver si lo logra quitar estos los tenemos a la venta en la pagina de Piston Bikes y ya se han vendido un chingo y es por algo banda si tienen buena fuerza y confian de que lo va a quitar jaja no vamos como si nada pues ya ahorita hicimos nuestro intento banda y tenemos malas malas noticias pues para mi porque no va a chingar mi chicharrón preparado para el que no podemos echar a andar tu moto no no vamos esta cabrón y este sucede lo siguiente banda estamos queriendo extraer el magneto y resulta que ninguno de los dos dados le queda como que trae la cuerda mas grande yo nunca habia visto un magneto que trajera la cuerda interna mas grande creo yo que es un defecto de fabrica porque no esta agarrando la cuerda entonces nos lo tenemos que llevar si o si al taller y tratar de extraerla con la herramienta de fijada la de tres patas porque asi normalmente pues no entonces este caso se acaba de complicar mas y pues mañana le vamos a tener que dar para que esta moto este andando y jarando creo yo que vamos por buen camino pero ya aqui ya hicimos el intento ahora se tiene que pasar al taller muy bien pues ya transcurrio alrededor de una semana y no podemos sacar el magneto se nos estan acabando las posibilidades de de quitarlo tambien las ideas tambien se nos estan yendo eh el mecánico tambien nos recomendó que le echáramos teflon a lo que viene siendo las cuerdas para ver si agarraba un poquito mas este el extractor pero pues obviamente no y esta raro eh de que de que traigan la cuerda mas grande ya lo comparamos con un magneto normal y en efecto este este esta mas grande entonces los extractores que hemos usado durante años no funcionan en este modelo de motoneta voy a seguir intentando extraerlo con lo que viene siendo el extractor de tres quijadas a ver si tenemos suerte pero pues aqui miren ya cometimos el error de empezar a darle golpe mas bien no error sino no tenemos otra alternativa y ya se ha estado maltratando un buen este magneto este magneto lo tenemos que cambiar a huevo porque? porque pues ya no va a servir ya lo hemos estado maltratando un buen para extraerlo y pues nada eh semanas aqui tratando de ver la manera como quitarlo y no se deje y no se deje y no se deje y ya después de pensar mucho las cosas como hacerle logramos quitarlo van a abrir nada mas la presión que ejercimos en este magneto para tomarlo este pues ya aprovechando que esta afuera lo vamos a reemplazar por uno normal con cuerda normal para que ellos puedan hacerle servicio cuando quieran vamos a traer un extractor de magnetos y les vamos a enseñar la diferencia de como aqui queda bailando y aqui queda muy bien miren aqui esta el magneto que nos dio guerra fíjense como al introducir esta herramienta y girarla hacia la izquierda ahi chequenle pareciera que entra bien ok ahi entran algunas cuerdas se sujeta muy chido pero queda bailando ok y ese poquito de baile es lo que hace que no que se bote que se bote esta herramienta entonces pues eso es el detalle que tenemos y en este magneto chequenle bien y en este magneto queda a la perfeccion aqui si no queda bailando y las cuerdas luego luego se sienten normales yo no se si salio con detalle o es otro tipo de magneto pero miren este si queda firme no se mueve absolutamente nada vamos a ver en la camara sea dificil de de checar lo que les estoy diciendo pero estamos haciendo el intento para que ustedes vean ahora aqui tenemos otra vez este el magneto viejo y este aqui los tecnicos les echaron teflon a esto para ver si se sujetaba mas pero fíjense cuantas cuerdas chequenle eh hasta donde esta lo blanco se mete y apenas lo voy a girar fíjense eh ya vieron se hunden todas esas cuerdas ese es el problema que tenemos de que queda como bailando ahora observen en el otro que desde que lo pongo no se sume ya ahí empiezan a agarrar las cuerdas y ya esta sujeto mira vamos a darle un par de vueltas ahi ya se siente no fíjense ahi ya se agarro ok y no ahora si que me falta como unos 5 milimetros para que baje bien y se sujete pero perron mira ahi ya se agarro chido y en el otro wey no en el otro wey desde el inicio se sume chaloto nada mas lo presento sin girar y se va hasta adentro el hijo de su pinche madre por que motivo no lo se pero miren ahi va de nuevo lo metemos y se va hasta adentro entonces eh las cuerdas no las trae madreadas están en buen estado como si esto hubiera salido de fábrica asi con la intención de que deben de vender otra herramienta que es especial parece pero pues me extraña porque hemos hecho muchas de estas motos del mismo modelo y nunca hemos requerido alguna herramienta diferente y aqui esta el estator trifasico ya retiramos estos tornillos que son medida Allen 5mm ahora la siguiente meta que vamos a hacer es de que vamos a retirar estos dos tornillos 8mm que sujetan el estator y tambien estos dos tornillos que son 8mm que sujetan la bobina captora aqui ya tenemos el conector nada mas lo usan amigos en este conector trae 3 cables que son amarillos esos cables son para meter carga verdad y esa carga la envia hacia el regulador tambien tenemos estos otros dos cables amarillos y estos son para el ahogador eléctrico y este cable azul con linea blanca pues es el encargado de los pulsos instalamos el nuevo magneto no tuvimos ninguna complicación para ponerlo entra muy bien pusimos la bobina captora ya checamos la separación entre el magnetito y lo que viene siendo la bobina y este ya colocamos ahorita nada mas asi de rapidin todavia no hemos peinado los cables nada pero ya conectamos esto muy bien trajimos una bateria que nos prestaron y ya le pasamos cables ahora si momento de la verdad banda no mames ni me digas esa moto es de el y bueno es de tu jefe no? de mi jefe ya cuantas semanas de aqui wey no mames ya ya tiene el ratito y no le podiamos arreglar y que entonces si no prende wey ya chile la llevamos a taller wey pues si no prende pues ya ni pedo wey verdad? no manches mira somos unos pinches dioses wey wujuu hey cero complicaciones sabes que nos hace falta checar si mete carga wey que le metimos un estator de la marca alessia vamos a traer un multimetro y vamos a corroborar que esta metiendo carga ya tenemos el multimetro en escala de volts estamos en 12 volts y ahora vamos a tomar la lectura en relente esta en 13 wey esta muy bien ahora vamos a acelerarlo un poco y vamos a ver que tanto mete de carga 13 con 80 y tantos muy bien todo 50 y tantos que te parezco que te parezco que te parezco ¡Suscríbete!